¡Qué perro! ¡Justo, Jesús! Cómo le gusta hablar mientras hay cosas, Dalia. Yo soy malita, sí. Hoy me duele todo el cuerpo. Este va a ser el mapa. ¡Jesús! 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 Buenas tardes, Arayit. Hola, buenas tardes. ¿Estás nerviosa? No, porque sé que voy a... No, porque sé que voy a morir igual. O sea que... Tampoco va a cambiar mucho el asunto. Así que, mucha suerte, Folagor. Suerte, suerte. Chao. A ver si por algún casual me encuentro con diamante, machos. Sería increíble. La verdad. A ver... Esto lo tiro. Esto lo tiro. Voy a quedarme aquí un ratito. ¿Vale? Haciendo mis comiditas y mis cosas. ¿La pata de conejo? ¿La pata de conejo para qué sirve? La mataron. Mataron a la niña. Mataron. Mataron a un inocente. Probablemente si a mí me encuentran me vayan a hacer lo mismo. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Es que es imposible. Es que es imposible. Yo por la niña no puedo ir. Porque me voy a hundir. Por aquí, por aquí puedo. Aprovecho. Mientras haya zonas así como de piedra... Ah, no me estoy hundiendo. ¿Por qué no me hundo? ¿Por qué no me hundo? ¡Ay, ay, ay! Cada vez que oigo un... Me voy a caer de ca... Me voy a morir de caída. Sería una muerte digna, ¿eh? Realmente. Porque siempre muero de eso. Entonces... Sería bastante bonito y... E histórico. Y en parte melancólico. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay... Estos? ¡Ah! ¡Ah! Hola. Buenas tardes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A través de... ¡Hola! ¡Qué mal ha pasado para llegar aquí! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué me deja hablar esto, eh? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Ya estoy! Ahí está. ¡Hola! Así es, y pica, andale, pegándole. ¡Hola! ¡Hola! Por fin, macho. Luzu se fue a pescar, así que vámonos a buscar diamantes. Vamos ya a bajar, porque estamos... Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Lo vamos a perder. Dale, dale. Vamos a mirar de una pinche Ivers. Vamos a la chingada. ¡Vámonos! Necesitamos muchísimos diamantes, eh. Full diamante. ¡Vámonos! El problema es, ¿en cuál capa era? En la capa menos 50 y algo, ¿no? Menos 54 y... Entre la 54 y la 57 me dijeron a mí que era lo idóneo. ¡Uuuh! ¿Qué pasó? Menos 54 y 57 es lo idóneo. A ver, lo que podríamos hacer es buscar una mina aquí debajo, ¿sabes? O sea, miramos por aquí. Yo había encontrado más, pero si quieren... Sí, vamos, 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 sí. Vale, quien encuentre una que avise, ¿vale? No conviene mucho subir. No, no, por eso. Mira, mira, mira. ¿Ves por dónde estoy yendo yo? Que marca como que hay también seres. Sí. Vale, pues ahí... Seres de luz. Si llegamos, igual le encontramos. A ver, ¿dónde? Sí, se escuchan, eh. Los escucho. Qué buen sentido de la orientación. Bueno, a ver, tengo un mapa. ¿Cómo van? Encontré un diamante. Es que, ¿cristal? Soy estúpida. Escúchame, Molly. Tú sabes por qué... Porque... Te voy a llamar cristal, Molly, eh. Pero tú sabes por qué... Sí. Porque... Tengo una buena orientación. ¿Por qué? Mi apellido Magallanes. Y fue... Amiga. Un... Explorador. Que se fue a tierras... Por ahí a explorar. Siempre cuento esa historia, por eso es verdad. ¡Eh! Aquí están. ¿Y tú crees que fue parte de tus ancestros? No lo sé. No creo. Pero yo cuento la historia como si fuera mía. ¡Aroya! ¿Dónde están los demás? No, dime. Estaban en la cueva, pero... Les puse para que pudieran salir. Avanza muy rápido el borde, eh. Y está ahí detrás de la isla esa, de ahí pequeña. No, no. Sí, ya. Lo que no sé es cómo verlo. Voy a buscar. Cuidado. Cuidado, eh. Creeper. Ahí están ahí, creo. Ese es Roger. Vale. Faltan Alana y... Y Molly. ¿Qué complico? Hola. Jesús. Yo ya tengo Molly. Vamos. Ay, no brinques. No, no, no he brincado, no he brincado. Te he visto a ti, te he visto a ti y he dicho no cometer el mismo error. Me hace mucha gracia porque como el voz a veces se escucha y a veces no. De repente no dices nada y te oigo... ¡Aaah! Súper gracioso. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Pero estos dónde están? ¿Qué dices? Pero si cada vez se está reduciendo más. Vale, nos falta Roger. La cosa es que no sabemos dónde está el... ¡Uuuh! La zona. O sea, que lo de esa situación en una pared es la zona, ¿no? Creo que sí. Y no sé... Y no sé de dónde nos va a venir ahora. He perdido ya la orientación. Pues estamos viniendo desde la izquierda... Tendremos que ir al centro. Es que no lo sé. No, el centro estaba al lado de donde se ha cerrado la pared cuando estábamos en la cueva. Pues entonces no es ahí. Por lo menos nuestro centro, ¿eh? Ya, ya. El mío está... O sea, claro, es que si son cuatro spawns... Claro. Si son cuatro spawns... Yo ya tengo dos marcados. Tengo dos spawns marcados. El vuestro y el mío. Entonces... ¿Y si es en medio de esos dos? Son cuatro en total, ¿eh? Por eso. En plan de... Igual hace un cuadrado de spawns y luego se cierra en el centro, ¿sabes? De ese cuadrado. Necesitamos Ender Pearls por si aparece... Necesitamos Ender Pearls por si aparece la pared para poder viajar rápido, ¿sabes? Ya, yo es que no sé dónde tenemos. Lo he puesto por el chat. Muchísimo, no mames. Quería verte. Ahí hay otro globo de esos, ¿eh? Aquí. Mira, 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 mira. Oh, un globo. Igual hay algo gordo aquí, ¿eh? No pude. Eh, píame... Voy a pillar las telarañas, un segundo. Sí, 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 para la pelea, ¿no? No, y para hacerme un arco. Ah, pero no tengo espada. Ah, eh... No hay una mierda. Aroya, ¿me puedes pillar las telarañas esas que yo tengo...? Ah, sí, 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 sí. Ah, espérate, sí, a ver si la hacha me lo hace. Voy, 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 voy. Voy. Eso es, que necesito el hilo. ¿Para hacerte un arco? Sí, necesito una más de hilo, creo. Ya, pues si te sobra, déjame que yo no me echo arco aún. Tengo nueve ahora, o sea que sí. Ahora te hago uno. Vale, perfecto. Espera, que esta no es la dirección, esta no es la dirección en la que excavamos de la zona, ¿no? ¿No es aquella? O sea, debería de ser, no, debería de ser para acá. Para que vamos a 0-0 es para acá, mira, para acá. Es en diagonal para acá, ¿ok? ¿Me siguen? Sí, te sigo. Vale, vale. ¿Está aquí? ¿La pared? ¿What? ¿Aquí está la pared? ¿Está aquí? ¿Te estamos diciendo? Entonces, ¿para dónde es? ¿Para allá? Y han dicho que se va a paralizar unos minutos, pero no mucho más, ¿eh? Uh, pero tendría que... Entonces no es 0-0, vamos por acá, vamos por acá. Corran, corran, corran por aquí, por aquí, por aquí. Corran. Mira, mira, estoy por aquí, por aquí, por aquí. Sígueme, sígueme, sígueme. Pero estos no están, no están. ¡Me han quedado quieto! ¡Royer, me estás poniendo loca! ¡Lo salgaste! ¡Pensé rápido, Royer, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga! ¡Cúrrenle, córrenle, a la verga! ¡Cúrrenle, a la verga! ¿Pero y estos? Ah, vale, están detrás, están detrás. ¡Me estoy sofocando! Y mira que estoy en la nieve. ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Jesús, qué susto! ¡Me estaba mirando! ¡Es broma, es broma! He vuelto, he vuelto. ¿Y este Molly? Oye, pegamos una mierda rápido, pegamos una... Te levanto las manos, te levanto las manos. Hombre, claro. No creo, Luzo, no creo. Hombre, clore, con las manos he sido jorinada. Oye, que lo que estaba diciendo es que os imagináis que la final es en lo más alto de estas torres, de la montaña. Uf, esa sí estaría muy cabrón, ¿eh? Estaría muy difícil. Sería guapo, sí. Y ganaría... ¡Eh, agátsense, agátsense, agátsense! ¿Se pueden poner... ¿Qué ponen es que se comparten con todo el equipo o no? Uh, no sé. Cuidado. Yo, yo que tú no me la jugaría, ¿eh? ¿Dónde mierda estará la pared ahora mismo? Mira, ahí abajo... Creo que es Molly, creo que es Molly. ¿Le pasamos las cortes a Molly? Pérate, pérate, pérate. No, esta... Ya le he pasado cortes yo. Pero, pero esta... Creo que es esta, ¿eh? La que está viniendo. ¿Lo que viene ahí es Molly? Sí, creo que sí. ¡A la perga, amigos! ¡Acabo de ver un team! ¡Acabo de ver un team! ¡Acabo de ver un team! ¡Luzo! ¡Luzo, acabo de ver un team! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Ay, corre! Son dos teams. No me jodas. Come, 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 come. Gasté una manzana de oro porque Steam estaba muriendo, ¿eh? Steam estaban dando flechazos. No, no, no. ¿Quiénes eran? ¿Has logrado ver quiénes eran? No, no vi. Solo escuché los arcos y me empezaron a dar. ¡Corre, corre, 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 corre! Ven aquí. Y ahora cuando nos pongamos más o menos a salvo, les decimos corto. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ah, ya me vi, gata, perdón! Hay que decirles dónde estamos, ¿eh? Mira, dos arqueros. Vamos, vamos, vamos a por ellos. Hay que conseguir flechas. Vale. Corre, 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 corre. ¡No! ¡No! ¡Joder, nos hemos separado! ¡Esto es imposible, coño! ¡No, mierda! Vienen, 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 vienen. ¡Aaah! Jesús. ¡Qué estrés! ¡No quiero que me maten, coño! ¡No! Están todos cayendo Me subo a esta montaña Y me tiro desde arriba Me voy a subir aquí Me voy a tirar desde arriba y me la pela ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Esto es un saludo ¡Mierda! ¡Es grif! ¡Pierna puta!